Bienvenidos a Leyendo con Laura Cepeda. El día de hoy leeré literalmente las declaraciones en el juicio de Chihuahua de Wendy Selene Castelo. Pero antes de iniciar, si aún no estás suscrito, te invito a suscribirte, a que le des clic a la campanita, a que me regales un like, a que me envíes todos tus comentarios. Y ahora también puedes ser miembro exclusivo de este canal. Iniciamos. Estas son las declaraciones de Wendy Selene Castelo en el juicio de Chihuahua. En el juicio de Chihuahua solo aparece el nombre de Selene, pero sabemos que es ella. Del 13 de noviembre del año 2010 horas, Aquiles Cerdán, Chihuahua. Pero antes de iniciar con estas declaraciones, les voy a leer rapidísimo un artículo de aquellos años del miércoles 6 de septiembre del año 2000. Es decir, dos meses antes de que ella declarara. Y este artículo de La Jornada dice así. Llegó con una hija, cuyo presunto padre es el exdirector artístico de la Trevi. Wendy Castelo, dispuesta a testiguar contra Andrade. La Paz, Baja California, 5 de septiembre. A su llegada a esta ciudad, la exintegrante del clan Trevi Andrade, Wendy Selene Castelo Hernández, afirmó que está dispuesta a testiguar en contra de Sergio Andrade, ya que teme que se gire una orden de aprehensión en su contra, debido a que la joven chilena Tamara Zúñiga la señala como una de las lugartenientes de Sergio Andrade. Estoy dispuesta a decir todo lo que sé, si alguna autoridad me lo pide, expresó Wendy Castelo en sus primeras declaraciones a la prensa local y algunos corresponsales nacionales. Procedente de Buenos Aires, Argentina, Wendy Selene llegó a Los Ángeles, California, en donde quedó de verse con su madre, Consuelo Hernández. Desde ahí, contactaron a su padre, Flavio Castelo, quien en ese momento se encontraba en San Isidro, haciendo compra de artículos de importación para surtir su negocio que tiene en La Paz. Luego de tres años de no ver a su familia, la exintegrante del clan Trevi Andrade llegó a tierras sudcalifornianas con una hija de cuatro meses que según Flavio Castelo es hija de Sergio Andrade. Yo estaba enojado con ella, pensaba asumir una actitud fuerte con ella, pero al verla con su hija tan linda que sonríe siempre, me desarmó y nos abrazamos, expresó Flavio Castelo, quien agregó que su hija está dispuesta a someterse a un tratamiento psicológico debido a todo el sufrimiento que implicó el nacimiento de su hija en el extranjero y la aprehensión de Gloria Trevi y Sergio Andrade en Brasil. Dijo que por el momento Wendy y Selene estarán en un lugar secreto y apartado en Cabo San Lucas para evitar a los medios. Lo que necesita mi hija es paz interior para ordenar sus pensamientos. Flavio Castelo negó que su hija pretenda evadir cualquier acción de la justicia. Hasta el momento ella no ha sido requerida por ninguna autoridad. Sin embargo, está dispuesta a declarar todo lo que vivió al lado de Gloria Trevi y Sergio Andrade. Y después de haber leído este pequeño artículo de La Jornada, a modo de introducción de estas declaraciones, ahora sí doy lectura a las declaraciones oficiales de Wendy Selene en el juicio de Chihuahua. La conocí por medio de una prima que me prestó sus cassettes y yo empecé a ser fan suya. Compraba sus revistas y fue en una de esas revistas que su compañía de representación publicaba a la que yo envié una carta con fotos porque en esa revista ella había publicado que necesitaban niñas para que audicionaran para participar en su película Zapatos Viejos. Poco tiempo después, en mayo de 1992, recibimos una llamada de una de las adolescentes. Aquí tachan el nombre. Tal vez, no sé, tal vez recibió una llamada de Aline, tal vez recibió una llamada de Katia, de Carla, no sé. Pero bueno, aquí tapan el nombre. Esto aquí en el libro de Carla de la Cuesta. Al estar en dicho lugar, escuché una voz que me pareció que era Gloria Trevi. Y cuando volteé, sí era ella. Y me emocioné y me puse a llorar. A partir de ahí, todo el tiempo estuve llorando. Después, pasé a la oficina de Sergio. Sergio me pidió que me calmara para que pudiera hacer bien la audición. Me empezó a preguntar que con quién vivía, que si mis papás estaban divorciados. Se mostraba muy triste. Al parecer, de que yo estuviera llorando. Me agarraba la mano. Él estaba sentado en un escritorio y yo enfrente. Yo no dejaba de llorar y en ocasiones me agarraba de la mano. Le conté todo, me sentía muy mal y le dije que mis papás vivían separados. Que cada uno había hecho su vida y que yo siempre soñaba con que estuvieran juntos. Pero eso no se podía. Me preguntó si yo tenía novio y yo le dije que no, porque nadie me hacía caso. Que parecía que me tenían miedo. Gloria le empezó a decir a mi mamá sobre una niña que acababa de llegar. Que tenía 13 años y su mamá la consentía mucho. Que le hablaba casi todos los días para ver cómo estaba su hija. Que ellos se sentían mal e incómodos por eso. Porque en ocasiones la mamá no encontraba a su hija. Y enseguida se preocupaba que ella esperaba que mi mamá sí confiara en ellos. Que me iban a cuidar muy bien y que yo me iba a estar comunicando frecuentemente con ellos. A la decimocuarta, si durante el tiempo en que permaneció en el grupo multi mencionado, se enteró de cuál era la finalidad para la que ingresaban cada nueva integrante. Y en caso de ser afirmativo, ¿cómo se enteró de ello? Calificada de legal, dijo. Sí supe. Primero por suposición mía y por cosas que sucedían que me hacían creer eso. Y después, en el año 1996, Gloria al estar hablando con, y aquí vuelven a tapar el nombre y solo ponen una adolescente, unas adolescentes, Sergio y yo con el plan que se debía seguir para que Gisee o Gisee tuviera relaciones con Sergio. Gloria dijo que lo principal era que Gisee se acoste con Sergio por los motivos o razones que fuesen. Que no importaba que fuera por dinero o por miedo, compromiso, obligación o engaño. Que ya después lo que pasara, si se llegaba a enamorar de Sergio, qué bueno. Y si no, ni modo, que se fuera si se quería ir. La finalidad era que al entrar una muchacha nueva al grupo tuviera relaciones ex con Sergio y se sintiera obligada a quedarse para servirle sex a Sergio cada que él quería, recibir golpes y castigos y hacer todos los trabajos y labores que él le impusiera. Al día siguiente de cuando llegué, en la noche, Gloria empezó a platicar conmigo. Estábamos solas en el cuarto de hotel, ella me empezó a cantar unas canciones que había compuesto Sergio que para ella eran hermosas y me contó que soñaba con componer un día así. Esas pláticas con Gloria fueron muy frecuentes, eran todas las noches y en todo momento en que podíamos estar solas. Después me contó de una novia de Sergio que era menor que él, que se hicieron novios porque él era su maestro de piano, que sus papás lo separaron y que cuando él la había querido buscar, ella estaba desvivida y Sergio por eso se intentó desvivir. Me contó que Luz, pensamos que es Lucero, había sido su novia, pero cuando su mamá se enteró de su relación, nunca la aceptó, hizo todo lo posible por separarlos. Gloria empezó a insistir en que platicara con él, me pedía a todo momento que me veía que le dijera a Sergio que quería hablar con él. Yo me negaba, pues Sergio me inspiraba mucho miedo, porque muy seguido lo oía gritar durante la filmación de la película. Hubo un día, una noche, en que yo no lo saludé y Gloria me dijo que había estado muy mal y que tenía que ir a pedirle perdón. Yo no quería, pero ella me insistió tanto hasta el punto que empezó a llorar. Me empujaba hacia la puerta y yo empecé a llorar también hasta que le dije que sí lo iba a hacer. Que si no entendía que Sergio era un muchacho muy bueno y respetuoso, que él nunca me iba a hacer nada que yo no quisiera, que de una vez por todas tenía que aclarar las cosas, que ya las dos sabíamos que él se había enamorado de mí y que lo mejor era que yo le correspondiera, porque si no, él iba a sufrir mucho y que yo después me iba a arrepentir, porque si no iba a regresar a mi casa, que iba a ser una mediocre e iba a volver a estar encerrada sin conocer el mundo y sin aprender nada, que me iban a seguir diciendo que era una rancherita, que ya tenía que madurar y ver la oportunidad que tenía de salir adelante. Después de esas pláticas, muy seguido se suscitaba que al parecer por casualidad yo me quedaba sola con Sergio, pero siempre pasaba que yo me quedaba callada y él salía muy enojado. Sergio me dijo que se sentía mal de que yo estuviera ahí, de que no me adaptara a ellos, que él sentía algo por mí, pero que tenía miedo de que yo lo rechazara. Se acercó a mí y yo tenía la cabeza baja, me subió la cara y trató de besarme, pero yo tenía todo el pelo en la cara y me dijo que le gustaba eso, porque parecía que yo estaba entre la niebla y que él me quería encontrar. Después subió Gloria, pero él ya se había ido y me dijo que lo había visto muy contento y que parecía que yo ya había hecho bien las cosas, que le ayudara a hacerlo feliz. Dijo que él le había confesado que me había compuesto una canción, me cantó un pedazo de esa canción y yo me eché a llorar. Tiempo después me enteré que esa canción ya la había cantado un señor en el festival OTI. Gloria llegaba y me decía que, aquí también tacharon el nombre, otra adolescente, tal vez era Carla, Katia, no sé, me quería quitar mi lugar, que se le quería meter a Sergio por los ojos, porque todo el tiempo se le insinuaba y hasta le había dicho que ella sí era mujer, que porque no le hacía caso, que ella no le iba a hacer daño y obviamente nunca lo rechazaría como yo. Gloria me decía que no fuera tonta, que no me dejara, que no le diera el gusto, que ella tenía que madurar. Yo en ese momento me sentí muy mal y le dije que me quería ir. Ella me dijo que cómo la iba a defraudar, que eso no se le hacía a las amigas de verdad, que me estaba haciendo daño a mí misma. Que diga la declarante si sabe a qué edad llegó M. Leticia, que es Marlene Calderón, al grupo que tantas veces refiere en su declaración de Sergio y de Gloria. Calificada de legal dijo, fue a los 13 años. A la segunda, si sabe, según se desprende de su declaración, quién era esa niña que refiere de 13 años y que denominó niña consentida y que la mamá le hablaba mucho, según su dicho, calificada de legal dijo, esa niña según Gloria era M. Leticia, Marlene Calderón, ya que ella fue la que hizo sus comentarios sobre ella y al conocer yo a M. Leticia, Marlene Calderón, Gloria me confirmó que de quien había hablado era de ella. Que diga, en caso de saberlo, si Karin, Karina, fue aleccionada respecto de las cosas que debía manifestar cuando regresara a Chihuahua en diciembre de 1999. Calificada de legal dijo, que sí estuvo enterada de que fue aleccionada por Gloria y Sergio porque estando en el departamento de Constante Ramos, en repetidas ocasiones, vi a Gloria platicar con Karina y decirle la historia que tenía que decir cuando llegara. Igual Sergio organizaba unas supuestas ruedas de prensa donde las demás muchachas simulábamos ser periodistas y le hacíamos preguntas y ella nos tenía que contestar como Sergio y Gloria se lo habían dicho. Karo no tenía permitido ver a su hijo. Sergio me daba la instrucción de llevárselo solo para que le diera de comer y después quitárselo otra vez. Fue en ese entonces cuando ella se escapó por la ventana y Sergio tuvo que dejar ese departamento porque llegó hasta la policía. Un día después M. Leticia, Marlene Calderón, hizo lo mismo. En el departamento de Constante Ramos seguían los golpes y castigos y hasta en una ocasión Sergio llegó comentando que sentía tanto coraje hacia Karla que le daban ganas de algún día agarrarla a mordidas y destrozarla. En alguna otra ocasión yo ya había oído esto o incluso había visto a Karo con marcas de dientes en alguna parte del cuerpo. Como Karla no lograba decir nada que le gustara a Sergio, éste me dio la instrucción de que fuera por Karo, que estaba embarazada de siete meses. Le ordenó que se desvistiera, que se acostara boca abajo en la cama, pero le era difícil porque ya tenía el vientre muy grande. Sentí mucho miedo y le decía que no la golpeara, que mejor me siguiera a gol a mí, pero se enojó mucho y me corrió de ahí. Luego Karla no podía hacer unos ejercicios y Sergio la castigó con mucha dureza. Yo la llegué a ver con el cuerpo realmente muy golpeado y hasta en ocasiones sangrar. Fue en esos días cuando Karla se escapó y cuando Sergio se dio cuenta se puso histérico y nos ordenó a todas que la buscáramos. Sergio se fue en el auto junto con Gloria y con María Portillo. Karo no recuerdo que otra persona y yo íbamos por las calles del pueblo y nos fuimos por la carretera buscándola. Sergio se veía demasiado nervioso, enojado, furioso e iba haciendo muchos comentarios hacia Karla diciendo que la odiaba porque sabía que ella lo hacía para hacerle daño a él y a toda su familia que según él éramos nosotras. Llegó a comentar que él siempre que castigaba y golpeaba no lo hacía por mal y que ni siquiera lo hacía porque se enojara realmente pero que esa vez no se podía controlar y que sentía muchas ganas de Matt que él creía que si la encontraba eso iba a hacer que él pensaba que no había problema que era tan fácil como aventarla a la laguna o algún baldío. En ese momento todos escuchábamos y lo que yo pensaba era que entonces yo nunca me podría salir de ahí. En la casa de Araruama, Brasil, un 10 de mayo Sergio nos dio la instrucción a varias de nosotras para que fuéramos a una cabina a hablarle a nuestras mamás pero que no nos podíamos pasar más de cinco minutos que Gloria y María Portillo iban a ir con nosotras para verificar que esa orden se cumpliera y así lo hicimos. Yo hablé por teléfono a mi casa con Gloria presente ella me mostraba el reloj mientras yo hablaba y cuando se cumplieron los cinco minutos me colgó el teléfono obviamente no le pude decir nada a mi mamá de lo que ahí estaba pasando. Siempre estaba todo cerrado y las llaves normalmente las guardaban Sergio o María Portillo al parecer como si lo hubiese planeado a todas nos empezó a poner una tarea que era muy difícil cumplirla y que el no cumplirla como él quería provocaba golpes cada vez peores y también castigos como el de comer desperdicios y controlar el vómito y si se llegaba a efectuar el vómito tenerse que comer lo que se había vomitado. Carla tenía el castigo de siempre seguir al pie de la letra la lista de reglas que tenía hacer todo rápido y corriendo aun cuando estaba ya embarazada y aun el más mínimo error le provocaba golpes en el instante con los puños con lo que Sergio encontrara a la mano ya fuera un cucharón de cocina o un palo o lo que hubiese. Katy tenía el castigo de lavar todos los trastes en el mediodía y en la noche y dejarlos impecablemente limpios sin una pizca de mugre o grasa porque de no ser así por cada traste sucio Sergio le daba un determinado número de golpes Katy ni siquiera tenía la ayuda de un buen jabón ni una fibra nada porque él decía que no había dinero y que no se podía gastar en eso. A mí me puso el castigo de tener que lavar los baños solo porque una vez me dijeron que tenía que dejar un baño como espejo y según Sergio yo no lo hice obviamente cada día que limpiaba el baño según María Portillo que era la que me lo revisaba tenía muchísimos errores que ella misma encontraba y los iba apuntando después íbamos ella se los decía a Sergio ella me decía que me preparara para recibir los golpes que me tocaban y yo tenía que ir a desvestirme y acostarme en el suelo o encima de unas maletas para que llegara y me golpeara yo en ese momento pensaba que me quería desvivir y solo pensaba en que quería que Dios me permitiera desvivirme o que por lo menos me permitiera desmayarme y no estar consciente de todo lo que me esperaba. En una ocasión me mandó a buscar en la basura unas cartas que le había hecho Carla donde le decía su decisión él me dijo más o menos lo que decían yo las encontré y las leí en ellas decía que se quería ir que quería arreglar las cuestiones que tenía con conexiones americanas y que se quería ir que era su última palabra yo pensaba que así iba a suceder pero pasaron los días y nunca sucedió y Carla volvió a recibir castigos de golpes. A la séptima para que diga después de la serie de maltratos aquí relatados cuál era su apreciación del estado de ánimo tanto físico como mental que Katy Katia presentaba calificada de legal dijo todo el tiempo que yo estuve en el mismo lugar en que ella se encontraba yo veía que Katy estaba mal físicamente desde el peso que tenía hasta que casi siempre se le veía alguna señal de que había sido golpeada incluso a ella fue a la primera a la que le vi marcas de dientes en su cuerpo como si alguien la hubiese mordido la mayoría de las veces los castigos eran el no poder hacer nada ni siquiera hablar ni moverse de un lugar y era en esos momentos cuando yo pensaba que tal vez ella quisiera estar mejor desvivida como yo alguna vez lo quise pensaba que cómo era posible que ella aguantara y sobreviviera a las cosas tan horribles que Sergio le hacía y al pensar en lo que yo sentía me daba cuenta de que era solo el instinto de sobrevivencia el que la hacía seguir en pie y seguir aguantando todo lo que Sergio le hacía él se apoderaba completamente de nuestra mente y nos cambiaba todas nuestras costumbres y creencias nos manipulaba de tal forma que se adueñó completamente de nuestra voluntad ya que todas estábamos conscientes de que si no hacíamos lo que él nos decía siempre terminaba por enterarse y eso nos provocaba castigos golpes y malos tratos utilizaba infinidad de amenazas directas e indirectas sobre lo que pasaría si algún día lo dejábamos entre ellas estaba la de que si alguien se iba él no iba a sufrir las que iban a sufrir eran las que se quedaban porque él iba a hacerles la vida imposible para que no hicieran lo mismo otra de las amenazas era que él nos encontraría donde quiera que estuviéramos incluso llegué a pensar que era un pecado pensar mal de él porque creía que él me lo iba a notar en la cara y fue desde eso hasta el hecho de amarrarnos encerrarnos y golpearnos hasta que hiciéramos lo que él decía esa finca estaba alejada de la civilización y en las noches ya que todas estaban adentro casi siempre María Portillo cerraba todas las puertas con llave que ella o Sergio conservaban también yo tenía la obligación de hacer la comida para las muchachas que estaban castigadas que eran todas excepto Gloria y María Portillo de todo eso salió que en la ocasión en que Carla viajó a México y estaba junto con Gloria tratando de limpiar el nombre de Sergio Gloria le dio la instrucción a Carla de que disimulara lo más posible su embarazo y para eso se tenía que poner una faja aunque ya se le notaba el embarazo y tenía que ponerse a dieta y vestirse de una forma en que se le notara lo menos posible yo recuerdo haberla visto en México en casa de la señora Justina junto con Gloria estando en muy mala condición y oía a Gloria decirle que se aguantara en una ocasión en Argentina me pidió que rompiera todas las cartas que lo podían comprometer leí una carta escrita por Caro donde decía que tenía que cumplir varios castigos entre los que estaban recibir golpes todos los días por un mes no llorar escribirle cartas cada 15 minutos y cosas de ese estilo y hasta abajo al terminar la lista de castigos decía que ella estaba dispuesta a cumplirlos porque si así no era y al contrario intentaba escapar Sergio iba a golf a sus hermanas hasta que ella se adignara a regresar que no importaba lo que pasara con ellas dos sí morían por su culpa o se desvivía o iban a ser desvividas por su culpa y luego les voy a leer aquí cómo fue más o menos la lista cómo fueron presentándose las chicas miren por ejemplo el 7 de febrero del año 2000 todo esto es en el año 2000 el 7 de febrero fue el testimonio de Tamara después en junio del año 2000 Karina se presenta nuevamente a efecto de ampliar su declaración el 24 de octubre el testimonio de Carola el 25 de octubre al otro día el testimonio de Carla de la Cuesta el 26 de octubre Katia de la Cuesta amplía su declaración en el juzgado y ahí relata los abusos físicos psicológicos sex que sufrió durante su estancia en el grupo el 13 de noviembre del año 2000 tocó el turno de Selene Castelo de Wendy Selene Castelo y por último la última persona que declaró fue el 16 de mayo del año 2001 Liliana Soledad rinde su declaración ante el juez cuarto de lo penal del distrito judicial Morelos de Chihuahua y hasta aquí las declaraciones de Wendy Selene Castelo dime por favor qué te han parecido a mi parecer el testimonio de Wendy Selene es uno de los testimonios más fuertes más contundentes es una de las personas que desafortunadamente pues ahora no quiere estar en el ojo público pero que en todas sus declaraciones fue consistente siempre dijo lo mismo incluso podemos ver ahora en los programas del ojo del huracán cómo se repite mucho estas historias que también declaró en el juicio de Chihuahua ustedes qué opinan al respecto muchas gracias por acompañarme hasta aquí si te ha gustado por favor suscríbete dale click a la campanita regálame un like envíame todos tus comentarios y ahora también puedes ser miembro exclusivo de este canal y acceder a los análisis exclusivos de las entrevistas exclusivas que tenemos para miembros muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo hasta la próxima chau y Gracias por ver el video.